hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy vamos a ver qué es lo nuevo en php 7.3 el 6 de diciembre del 2018 salió a la luz la versión 7.3 de php y aunque no hubieron grandes mejoras como si las hubo en la versión 7 y en la versión 7.1 si vale la pena echarle un vistazo a todo lo nuevo que trae php 7.3 si su distribución en un lino no tienen sus repositorios oficiales la versión 7.3 consulte cómo compilar php 7.3 en debian en un linos y aunque este artículo es específico específico para debian sirve también para otras distribuciones en la descripción del vídeo dejo el enlace a esta entrada que es una entrada de mi blog personal y también el enlace a la entrada de cómo compilar php 7.3 en debian en un linos la primera característica que vamos a ver en el día de hoy se llama sintaxis grid o inaudo más flexible y a qué se refiere esta característica pues a que ya no es necesario o mejor dicho ahora se puede identar el marcador de cierre en versiones anteriores de php era necesario o no se podía identar el marcador de cierre a partir de php 7.3 si es posible identar el marcador de cierre lo que le da mayor legibilidad al código para que se entienda lo que estoy hablando tengo aquí dos ejemplos muy sencillos uno antes de php 7.3 y otro a partir de php 7.3 el primero como pueden observar no puedo identar el marcador de cierre que en este caso es SQL en el segundo si es posible identarlo como estos scripts son tan sencillos no se nota mucho la diferencia pero cuando usted tiene digamos en una clase va a usar esta característica entonces si se nota vamos a verlo como sería dentro de una clase para ello tengo un ficherito aquí que se llama php 7.3 y vamos a crear una clase que se llama db supuestamente nos va a ejecutar operaciones contra una base de datos y tengo una función que se va a llamar execquery y que no va a recibir ningún parámetro sino que para nuestro propósito vamos a ejecutar una consulta SQL determinada antes de php 7.3 entonces tendríamos que poner el marcador de cierre en esta posición debido a que no se puede identar ya a partir de php 7.3 si es posible identarlo entonces tendríamos esta consulta aquí también si es posible identar esta parte pero el marcador de cierre no es posible si como puede observar esto rompe con la identación de su código y un poco que afea la la estructura de su código ya a partir de 7 de php 7.3 si es posible identar y es posible hacer esto o esto no es posible hacer esto porque el php le va a dar un error vamos a comprobarlo tenemos un error que nos dice que el nivel de identación es inválido ahora si yo hago esto si es válido al igual que esto por lo tanto no tenemos ningún problema y esto nos da más claridad a la hora de escribir nuestro código fuente vamos para la segunda característica que es desempaque de arreglos permite asignaciones por referencia y esto lo que quiere decir es que ahora dentro de un forish por ejemplo de un forish que estemos usando ese arreglo o los elementos de ese arreglo podemos modificar elementos específicos de ese arreglo al asignar variables por referencia como se muestra así es como desempacamos un arreglo y esto viene de la versión si mal no recuerdo de la versión 7.2 de php en la cual también hice un video y de la cual forma parte esta serie que estoy haciendo sobre las nuevas características de php es decir que para desempacar un arreglo en este caso D la variable D sería un arreglo y yo voy a desempacarlo o asignar a la variable A le voy a asignar el primer elemento de ese arreglo y en la variable B el segundo elemento del arreglo D va a ser a su vez un arreglo que va a estar compuesto por dos elementos y le voy a asignar a la variable B ese id a ese el primer elemento del segundo arreglo o mejor dicho el primer elemento del segundo elemento del arreglo D y a la variable C también le asigno un valor determinado y al cual le voy a asignar un valor por referencia aquí por supuesto no queda muy claro pero vamos a ver este ejemplo que estoy mostrando aquí es un ejemplo muy sencillo pero que ilustra lo que lo que lo que lo que lo que les comentaba aquí tengo el arreglo countries que es un arreglo de arreglo donde cada elemento es un arreglo donde el primer elemento de ese arreglo es el nombre del país y el segundo elemento es a su vez un arreglo con el primer elemento es la moneda y el segundo el código del país ahora yo voy a iterar por ese arreglo y voy a desempacar ese arreglo usando esta sintaxis nótese la similitud con esta sintaxis que está aquí y entonces voy a pasar por referencia los valores y se los voy a asignar a la variable country name por referencia esto quiere decir que dentro del foris yo puedo modificar el valor de country name y se va a reflejar en mi arreglo original algo similar va a suceder con el currency si yo no le pongo el ampersand que es el que le indica php que voy a pasar valores por referencia entonces aunque usted haga esto aquí adentro el cambio no se va a reflejar en el arreglo original porque php lo que hace es una copia de ese arreglo a la hora de hacer el foris y por último imprimo imprimo el arreglo original vamos a copiar este ejemplito que está aquí y lo vamos a probar y ver cuál es el resultado como pueden observar el tercer elemento del arreglo cambió el nombre del país no como tal el nombre del país sino cambió de mayúscula a a la primera letra mayúscula y la demás minúscula algo algo similar con la moneda que cambió de c uc a c up ahora si nosotros tratamos de hacer esto en una versión anterior a la versión 7.3 entonces php lanza el siguiente error este que ustedes están viendo aquí en pantalla tercera característica agregada a la versión 7.3 de php el operador instance of a sectas literales en el primer operando instance of es un operador que me permite testear si un objeto es instancia de una clase determinada ahora podemos hacer este este testeo con literales que es un literal pues un valor por ejemplo un valor numérico 4 también puede ser una cadena o puede ser un flotante que también es un valor numérico en este caso va a imprimir falso por supuesto si nosotros tratamos de ejecutar este código este código muy sencillo en una versión anterior a la 7.3 entonces nos lanza php el siguiente error que nos dice que el operador instance of espera un objeto un objeto una variable de tipo objeto sencillo ahora desde mi punto de vista yo no le veo mucha utilidad práctica a esta nueva característica pero imagino que debe tener una utilidad práctica cuando los desarrolladores de php la agregaron pero yo realmente no le veo ninguna utilidad práctica cuarta característica se agregó la sección compile error a la jerarquía de secciones es bueno notar que php se sigue moviendo de su sistema tradicional de manejo de errores a una jerarquía de secciones muestra de ello es que se ha agregado una nueva sección compile error de la cual hereda parse error ahora algunos errores de compilación arrojarán un compile error en lugar de generar un error fatal note que esto no significa que el motor de php lanzará excepciones cuando encuentre un error de sintaxis en nuestros ficheros de php si no se refiere al hecho de compilar evaluar código php desde nuestro código fuente por ejemplo usando la función unival si nosotros copiamos este este pedazo de código y lo tratamos de ejecutar nos va a dar un error ¿por qué? porque cuando vamos a evaluar el siguiente código de php nos va a dar un error de sintaxis lo más probable vamos a probarlo y ver qué es lo que nos que nos da vamos a probarlo aquí y aquí en lugar de imprimir la clase padre vamos a imprimir el mensaje el mensaje de la sección vamos a ejecutar el código y nos da un error de sintaxis quinta característica comas en funciones y métodos ahora las llamadas a métodos y funciones permiten comas finales en los parámetros de llamada tal y como se muestra aquí en el ejemplo tengo una función muy sencilla que se llama my que va a recibir dos parámetros parámetro uno parámetro dos y ahora yo puedo llamar a esa función especificando el primer parámetro hola especificando el segundo parámetro mundo y detrás del segundo parámetro puedo poner una coma ahora es válido si ejecuta este código antes de php 7.3 nos lanza el siguiente error de parse error syntax error un expecti paréntesis el paréntesis un expecti paréntesis característica número 6 soporte para argon 2 id ahora el argumento de configuración with with password argon 2 este argumento que está aquí proporciona soporte para los hash argon 2 y argon 2 id en las funciones password hash password verify password password get info y password nix rehash las contraseñas se pueden codificar y verificar utilizando la constante password argon 2 id y bueno pues la compatibilidad con argon 2 i y argon 2 id en las funciones passwords requiere una versión de argon mayor a la 2016 10 29 y aquí también tienen otra información o información adicional sobre qué es argon y las dos variantes que serían argon 2d y argon 2i característica número 7 nuevas funciones agregadas al núcleo de php array keys first que nos devuelve la primera llave de un arreglo array keys key last que nos devuelve la última llave de un arreglo y esto viene a ser complemento de la función current y la función en respectivamente debido a que la función current nos da el primer elemento de un arreglo y la función en nos da el último elemento de un arreglo también tenemos la función gc status gc guión bajo status que devuelve información sobre el recolector de basura y nos va a dar un arreglo similar al que se muestra aquí en pantalla tenemos la función hrtime que devuelve el tiempo de alta resolución del sistema tenemos la función is guión bajo con table que verifica si el contenido de una variable sea un arreglo o un objeto que implemente la interfaz con table y también tenemos la función net guión bajo get guión bajo interface que devuelve un arreglo llave valor con información de todas las interfaces de red la función esta función net guión bajo get guión bajo interface no está documentada en el sitio de php por lo cual vamos a ver qué es lo que nos devuelve y así tener una idea más cercana a su a la función que desempeña o mejor dicho al objetivo o el objetivo que cumple vamos a poner aquí un eco un eco y aquí vamos a hacer un printr printr porque nos devuelve un arreglo entonces vamos a ejecutar y ver qué es lo que nos da como pueden observar tenemos un arreglo llave valor donde la primera llave es el nombre de la interfaz lo que significa loopback y eth0 que es una interfaz de red y aquí nos da que es otra interfaz de red y nos da la información información adicional como el número de ip la máscara de red si está activa o no está activa en este caso es este parámetro al igual que la interfaz loopback bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video y que hayan aprendido un poquito más sobre el lenguaje de programación php nos vemos en un próximo video en el cual estaré hablando sobre php 7.4 11 11 12 13 12 13 13